Señoras y señores, a partir de estos momentos, le damos la bienvenida, porque aquí está en el rincón de la empanada, esto es el show en vivo de los Príncipes de la Guaracha. Dile que vuelva, que hay un rincón de esperanza de mi alma, dile que vuelva, que nunca entendí esas noches tan largas, porque sin ellas, porque sin ellas, si es el amor, tiempo, 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 y ese cielo de estrellas, si me falta ellas, porque sin ellas, porque sin ellas, si es de la flor, la luna y el sol, la vida se va. ¡Volv zaman a la Karša! ¡Volv zaman a Kazbzak! ¡Volv zaman! ¡Volv zaman a Kazbzak! ¡Volv zaman a Kazbzak! ¡Volv zaman en San Juan y Lombardyio B kampzak! ¡Arriba a todos lados! ¡Arriba a todos lados! Dile que vuelva, quizás con mis labios dormidos sus besos Dile que vuelva, quizás por el cielo con vientos de besos Dile que vuelva, quizás por el cielo con vientos de besos Dile que vuelva, quizás por el cielo con vientos de besos Dile que vuelva, quizás por el cielo con vientos de besos Dile que vuelva, quizás por el cielo con vientos de besos Dile que vuelva, quizás por el cielo con vientos de besos Dile que vuelva, quizás por el cielo con vientos de besos Dile que vuelva, quizás por el cielo con vientos de besos ¿Por qué me arrastro a mis pies? Dile que vuelva, quizás por el cielo con vientos de besos Dile que vuelva, quizás por el cielo con vientos de besos Dile que vuelva, quizás por el cielo con vientos de besos Dile que vuelva, quizás por el cielo con vientos de besos Dile que vuelva, quizás por el cielo con vientos de besos Dile que vuelva, quizás por el cielo con vientos de besos Sobre el paso más que nada cuando te asustas A tiempo de contarte que te siento lejos Porque ya se lo olvidaré Y guardaré tu rosa para cuando quise Yo te diré, tengo toda la voz Que el que acaba de un día en ese día Que se ha dado el mal Apaga la luz, apaga la luz, esta noche no se llame Yo te diré, tengo toda la voz Que el que acaba de un día en ese día Que se ha dado el mal Apaga la luz, esta noche no se llame ¡Siempre conmigo! 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 Hoy día, yo volveré al amor, y guardaré tu rosa para cuando Yo te diré, que no te amaba más, que el tiempo deprisa Y ese día me soñé por el mar, apaga la luz, los coches, la marcha, la señal Y yo te diré, que no te amaba más, que el tiempo deprisa Y ese día me soñé por el mar Apaga la luz, los coches, la marcha, la señal Y el bicho despertada, chiquita ¡Eso es todo! ¡Arriba las bolitas! ¡Sigue! A tu vez solo es cantar, a recortar a tu amor Otras manos de su vida, en un becho de la mamá Me sentí muy delicada, y no llamo de tu mente Desde el mundo super, no dejaré de creer Ágame, 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 como yo te estoy amando Ágame, 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 ágame Y en un bebé, siempre estaré esperando Y no llamo de tu mente, en mi corazón están herniin Y yo te diré, que en mi corazón están herniin ¡Alégrate! Con mis mayanas cate Y yo quiero que me falte, con tu que me falte ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! El día que te vayas, no sé qué pasaría No eres más hermosa Ya no te lo hago Sé antes de la vida Cuando ya no pueda verte Porque te quiero tanto, porque te quiero tanto Que aún, la muerte da careste amor Te amo como él Porque tú me dices lo que yo he soñado Cuando estaba triste, solo y amargado Tú te hiciste dueña de mi corazón Porque toda esa alegría Y le distanfía Ya no sé poblar Porque me libraraste ni cascar en los ciegos Una palabra que se llama amor ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! El día que me faltes, no sé qué pasaría Las flores más hermosas, ganas de blanco Y serán misteriosas, cuando ya no voy a verte Porque te quiero tanto, porque te quiero tanto Y aún la muerte me ha llegado Te amo como eres, porque tú me diste, nos dejó soñando Cuando estaba en Cristo, solo y amarrado Tú te hiciste dueña de mi corazón Porque ese día me diste a tu vida, ya no siento pena Porque me libras de mi hijas cadenas De una palabra que se llama amor ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso, mi vida! ¡Soy en el ganador, chiquita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba! 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 ¡Saltadolito! ¡Saltadolito! ¡Que salga el alcohol! ¡Al momento! ¡Al momento! ¡Al momento! ¡Al momento! Si yo no soy el ganador, no soy yo Si yo soy un ganador de la vida, no soy yo Cállate mi amor, como lo hacen los poetas Y mi retrama de escritar, siempre en ciega Y tristeza, porque hay un ganador Cuando dos personas se han bendido, me pierda lo que viene Porque hay un soñador Y si eres perdedor Siempre te dejo a las cartas Porque juegas por mi amor Es que tú tienes bastante Te gusta, te lo me llamo Yo me marcho con el sol Y me olvido de tu amor Si es que me desea dejarte He querido hablar de amor ¡Bueno! ¡Fuerte los aplausos para los príncipes! ¡Buena noche! De mis penasías ¡Maragoras! ¡Arriba! Ella caminaba en la noche Luciendo su cuerpo Su cuerpo de muñeca Ella fue una bailarina Pero nunca echó fama Su sueño de niña La vieron pasar por el funeral Y en último vuelo La tuvo el caminar Luego se acercó Y ella se subió Y desde aquella noche Y desde aquella noche Nunca más Nadie la vio Ella fue mi amor Y toda mi verdad Pero pude retener Su sensación de morar Ella quiso ser Princesa Nueva York Y le dio su alma Y entregó su amor Ella nunca llegó Ella nunca llegó Sin salida Ella nunca llegó Ella se ha quitado la vida Ella nunca llegó Ella nunca llegó Sin salida Ella nunca llegó Ella se ha quitado la vida Y el amor de mis amores ¡Eso es cariño! El amor de la madre Lo más grande de los amores Todo es Ninguno Cuando uno tiene la dicha De tener la vida De poder abrazar y besar De poder estar con ella Es una gran felicidad Solamente es inmolable Sin debilidad Inolvidable es mi corazón Cuando uno ya no la tiene Y se arrepiente de muchas cosas Y ya nada lo puedo remediar Pero ya nada lo puedo remediar Tengo un rendimiento total Aquí lo quiero revisar Unas cariñas que pedían mis padres Y en ese momento no los ayudé Pedían el calor de unos hijos Que no llegaban a codicar Y aunque tengas ese amor de amores Lo que no te quiero Adorar 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 la vida Adorar la vida De la gran ciudad, de la casa cuando lo prometo Y luz en el bar, al bar, a la luna Haciendo a ti o a la luna Pareció como si de repente Fue otro país, un país Que ya tendría bella música Bueno, para mí, un hombre negro Se va a ser con y así Ven a brindar, brindar, vamos todos Con vino griego, bebé Tengo a matar, el vino rojo que te hará recordar Tu pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar, con vino griego Y te voy a cantar, viejas canciones Que nos hacen soñar, con esperanza De volver al lugar Tendrás que llorar, chiquita Eso, mi amor ¡Hombre! 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 Hoy paseabas con él, no te vi muy feliz Mujer, mujer, caminabas con él en el brazo de él Mujer, mujer, me miras, me miras, no has podido simular Mujer, mujer, yo estaba en la esquina, contemplaba tu figura Mujer, mujer, te equivocaste, le tocaba dorado y solo Mujer, mujer, tú creías que dinero era todo en la vida Mujer, mujer, yo ya estás abertida y te sientes perdida Mujer, mujer, estás llorando dulcita porque ha perdido la vida Mujer, mujer, y tendrás que llorar, y tendrás que llorar por mi querer Yo te hice mujer, te he enseñado el amor con ternura y pasión Pero tú te olvidaste que mi amor es tan pura, pura Mujer, mujer, y tendrás que llorar, y tendrás que llorar por mi querer Yo te hice mujer, te he enseñado el amor con ternura y pasión Pero tú te olvidaste que mi amor es tan pura, pura Te fuiste por dinero, sin quererlo a él Arriba las palmas todos, todos, todos Eso es, arriba las palmas de ese que fue Eso es, arriba las palmas de ese que fue Eso es, mi amor, rompó, 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 chiquita No estamos obligados, a vivir como vivimos Por un papel firmado, a tus pies y los testigos Hasta aquí llegó lo nuestro, ya que no nos comprendimos Un X, 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 pero ya no puede ser Tomamos el contrato de nuestro amor barato Quedamos como amigos y gritemos por lo más Busquemos el destino, sin lugar al camino Quedamos un rato y le damos adiós y te sigue mi amor Eso, mi amor, eso, vamos todos, vamos Eso, mi amor, que rica cumbia, mi amor Eso, eso, cumbia, cumbia, bailamos Toque, toque Déjame, recorrer todo tu cuerpo con mis manos Y ser, esas cosas que uno siente cuando se ama Quiero ser, que te esmonte hoy tu cuerpo y mañana Me pregunte, si lo hiciste, voy a hacerlo porque me amas Déjame, ser tu primera vez te lo pido Necesito saber si tu amor Es tan frío como lo he sentido Quiero ser, tu primera vez por Dios te pido Ese amor que yo siento por vos Porque una mujer lo he sentido La, 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 lala ¡Laja, la, 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 tres, la, 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 la. ¡具 surgeries,� ресurne, sequencing, els 나왔urs! Los aplausos a mi músico, dónde está, hermano? Bien ahí. Muy buenas noches. Muy contentos de estar aquí una vez más en Ringón de la Empanada, loco. Gracias mi amigo Reynoso por confiar en el yo de los príncipes laborachos una vez más Cristina de mi vida vives en mi mente Eres algo latente dentro de mi ser Mi corazón es tuyo, tuyo para siempre Porque eres el amor que yo soñé ¡Arriba los tomadores, vamos! Bailando paseíto, bailando, vamos Mis dignas de mi vida vives en mi mente Eres algo latente dentro de mi mente Mi corazón es tuyo, tuyo para siempre Porque eres el amor que yo soñé Tu bebidas, tu dulces, siempre estás presente Siempre hay una sonrisa que te hace feliz Cristina toda hora estás evidente Por eso yo te canto de amor para ti Niña, niña, niña que mi sueño ocupe en ti Baila, danza, estoy que yo canto para ti Niña, niña, niña que mi sueño es para ti Baila, danza, mi dulce Cristina soy feliz ¡Cay! ¡Eso es el marido, feliz! ¡Arriba todos! ¡Para vos, amigaso, gracias! ¡Cachos! ¡Acá se me trago, por favor! ¡Eso es el marido! ¡Eso es el marido! Ayer te vi, te di comer, yo vi con mis manos una boca de vino No pude creer como lloré, lloré sin tapar con los ojos de ti a mis amigos Mi corazón yo te entregué, hice lo que fuera para que me quieras Que tanto que fui como te creí, me engañas con otro sos una cualquiera Mala mujer, mala mujer, mala mujer, mala mujer, mala mujer Y yo sé que un día no me digas perdón Mala mujer, mala mujer, mala mujer, mala mujer, mala mujer Y yo sé que un día no me digas perdón Eso mi amor Muy borracho me encuentro por ella, me he amado de mi amor morir, porque ella me daba la fuerza, y sin ella dijo que prefiero, y cuando ella lo besaba, y se arrasaba del cuerpo de él, y sentí que mi vida acababa, y ese día como loco lloré, y terminaba, terminaba de brazo con él, y él la besaba, y ese día como loco lloré, y tomaba, y tomaba, y trataba de olvidarla, cuanto más borracho estoy, la recuerdo más, la recuerdo más, a esa mujer, la recuerdo más, y me pongo a llorar, y se me pongo a llorar, y se arrasaba el picking de ella, y son de renga, y sal justo, ya no pongo a llorar, y se soñaba, y se guarda de bomba, y también los esano de re在 la El pueblo cerró su burrito picado Toda la gente lo conoce Como el champús y el amor Estamos logrando y va silbando esta danza Toda la gente en el pueblo Baila, 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 sin cesar Con el champi, como su vigarra Loca, loca, sin pará Yo me voy a decir que el silbacupia Y también un chamamé Y todo el pueblo baila y canta Este merece del charquito Y te lo quiero que tú llegas Silbando así Es el merece del charquito Y te lo quiero que tú llegas Silbando así ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Con que larguirucho! ¡Arguirucho! ¡Estírense a Fordiolcha! Yo estoy muy grato Te llevas poco en mi lado Pa' mi amigo Es por eso que mi vida nada vale Porque mi padre ya se murió Aquel lucero que me se apuesta muy lejos Es papito junto a Dios El rebolo que soy en esta vida Porque mi padre ya se murió Padre, padre Me llevo en mi pecho y en mi sangre Padre, padre Vino aquel lucero a cada instante ¡Sapucay! ¡Ahora toda la paisanada! ¡Ahora toda la paisanada! ¡Ahora toda la paisanada! Cuando me acuerdo de ella Lloro, lloro de tristeza Al saber que está muy lejos Y no la tengo de estar Siento soledad en mi alma Que de pena se desangra Al saber que ya no está Siento soledad en mi alma Que de pena se desangra Al saber que ya no está Mi paisanita Dulce y bonita Todo te extraña Mi corazón Voy a mi lado Y a ti te espero Mi paisanita Como te quiero ¡Eso, cabrón! La corrión chamalecero Todo camelo Hasta que te pongas ¡Talguero! ¡Eso! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Vamos, perro achocada! ¡Seguro, mi amor! ¡Y se acaba, señoras! ¡Se fueron! ¡Fueron! ¡Los aplausos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Sí, dice por él! ¡Arriba todo vamos! ¡Arriba todo vamos! Vamos a cantar Todos los conocen Vamos a cantar Dicen que especita Si la ves a mi madre Dime que la quiero Dime que también Te extrañen Que todos los días Si va a venir conmigo ¡Ponele guarané guarané! ¡Ponele guarané guarané! ¡Ponele guarané guarané! ¡Ponele guarané guarané guarané! ¡Ponele guarané guarané guarané! ¡Ponele guarané guarané! ¡Ponele guarané 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 guarané! Me llamaré mañana, quiero escuchar su voz Quisiera que ella atienda, y le contestaba Quisiera que una lunada, antes que salga el sol Amanecer con ella, es una bendición El teléfono cubano siempre va, me canso de distar el sol de mar Y al no comunicarme, no puedo condolarme, y pienso que en su vida hay alguien más El teléfono cubano siempre va, y son desorientados sin hablar No quiero imaginarme, que ha dejado de hablarme, el código del área no es igual ¡Arriba todos! ¡Vamos! ¡Eso, eso fue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! Te aprenderás a llorar, como una perra chocaba ¡Ja, ja, ja! ¡Para mal no le venís! Y con aplaudes de mucho cariño, y cortito ¡Arriba todos, vamos! ¡Arriba todos! Cuando se volará, tu sonrisa, tu luna La llana que estés acera, cuando no esté mi sobra Pronto descubrirás, que no eres dueña y señora De las tiendas y de las tiendas, y espera, deberá mi alma, que llorar Porque me dejaste solo amor Cuando más te amaba Ya verás, sufrirás, pedirás perdón A este quien te ama, te ama Aprenderás a llorar cuando te vuelves Cuando te tendrás de mi recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando te tendrás Que solo me pierdas en mi recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos ¡Señor del coche azul! ¡Eso, eso, eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Mi amor! ¡Sí, sí, sí, sí! Estaba esperando un micro y una madrugada Cuando en un coche azul Aparece Una mujer De gran Muy triste Llorando Mucho mayor que yo Es ella En ella Nos pusimos a charlar Y así nació Una ilusión Que llama Las puertas De mi alma Una ilusión Y así nació Y así nació Y así nació Y así nació Un día Un día que almanza ya Son presas Son presas Que nos dan la vida Son presas Que nos dan la vida Mi amor Y no vamos Chiquita No, chiquita Vamos ¡Se acaba, señor! ¡Se acaba, señor! ¡Se acaba, señor! ¡Fuego! ¡La, la, 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 la! ¡Ese muerto los aplausos! No vamos No se escucha, ve No se va el bebote, no se va No se va el bebote, no se va Eso Me tiene harto ese chango Listo, bueno, vamos a meter la joda con esto Nos vamos gente, gracias, será hasta otra oportunidad Así pasaron los príncipes de la huelacha por el escenario del rincón de la empanada Un, dos, tres Arriba A mover las taras Ahí vamos, ahí vamos Toma, toma, toma Eso, eso Fue una, va Era un chavito santiagueño En su bonito salía a pasear Cantaba, se divertía Estas canciones sabía cantar Cantaba, se divertía Esta huelacha sabía bailar Arriba Eso Eso Que lindo Yo quiero vivir la vida Siempre cantando Siempre cantando Con mi guitarra querida Las melodías Me van brotando Para que lo bailen todos Esta huelacha que quiero tanto Porque me salve del alma Este grito alegre De mi Santiago Porque cantando se olvida las penas Porque toman lo que siento feliz Cantemos todos con alegría Y disfrutamos Y disfrutamos Esta canción Demos todos con alegría Y disfrutamos Esta canción Vamos gordita Vamos gordita Vamos gordita Baila 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 Ya de mi corazón Este ritmo Que te gusta tanto Baila gordita De mi amor Sigamos Fuerza Compadre Mi señor Que que me saltaba Ay ya Ay ya Fuerza Vamos todos Fuerza Vamos siriaco Vamos siriaco Hacerle una quebrada De cintura Si viejo Vamos Si viejo Digamos Para la copadre Copadre Bailemos Este guaras La gente Toma Ese día Aplosan Que te siento Mejor La gente Sirva por las calles Calles De los días Este guaras Y todo suena Muy distinto Cuándo lo de vos Escuchas Amor Guaracha Guaracha Te quiero Guaracha 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 Vamos a bailar Guaracha Guaracha El pueblo Te baila Porque eres La rueda De los días Sin igual Sin igual Eso De amor Guaracha 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 Se viene el baile Del pimpón Chiquita Eso Arriba Arriba Eso Mi vida Fuerza 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 Pimpón Pimpón Mi pata es como un niño Tú juegas con el amor Te burlas y compasión Tú sabes que yo por ti pierdo la cabeza Pimpón Pimpón Tu juego preferido Pimpón Pimpón Mi pata es como un niño Tú juegas con el amor Te burlas y compasión Tú sabes que yo por ti pierdo la cabeza Estoy encaselado De tu amor Pimpón De tu amor Pimpón De tu amor Pimpón Me tienes atrapado De tu corazón De tu corazón De tu cepimpón Yo puedo vivir por si yo te acercado a ti Pero a pesar de tu risa Yo soy feliz Soy feliz Eso De tu amor Que se venga esa mulatona Para los chavos ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba con vos! ¡Arriba con vos! La mulatona Bailando a este ritmo Se siente en la reina De un tonto viral La mulatona Es una linda negra Que tiene una cola Que te hace soñar De soñar Mulatona Coquetona Bonita negra Que sabes bailar Bailar Mulatona Coquetona Es una diosa De son tropical Y en el baile De la cumbre chiquita Sí señor Sí señor Sí señor ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuya! 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 ¡Ire con vos! ¡Fuya! ¿Fuya! ¡Fuya! 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 El ojo de la acordeón, cuando la luna despiertemos un tamaño El ritmo con amor, porque mi ritmo se viene con más sabor Menecumbe, yo quiero Menecumbe, tu ritmo tiene ese fuego que me hace sentir muy bien Menecumbe, yo quiero Menecumbe, yo quiero seguir bailando cantando este amanecer Ser el amor despacio chiquita, bebé ¡Vamos Chaco, vamos Chaco, saldando, vamos! ¡Arriba todos! Voy a ir despacio, hoy es la primera vez Voy a llegar a los besos, de la cabeza a los pies Cuando tengo en mi cama, toda entregada a mí ¿Qué haré el amor tantas veces? Para que nunca te olvides de mí ¿Qué haré el amor? De tantas formas y de tantas maneras Te verás y dejaré que hagas mujer conmigo lo que quieras Que no hay amor, de tantas formas y de tantas maneras Te verás y dejaré que hagas mujer conmigo lo que quieras Y pasar o tanto a poder una vida De hacer ninguna forma de un amor ¡Eso, mi vida! ¡Yo que louffo! ¡Yo que louffo! ¡Arriba todos! ¡Vamos Chaco, saldando, holiness,ión, pineapple,nelle ¡Arriba! ¡Eso ya! ¡Vamos Chiri, vamos Chiri, vamos! ¡A un Nitizo! Porque desconfío en mí, en el manco del amor que yo siento por ti Otra vez en lo que yo puedo decir, que mi amor es solamente para ti Y que no existe en mi vida la mujer, que solo tú me enloquece y me enamora Porque tú eres mi vida la persona por la que soy feliz Tantas mujeres pasaron por mi vida, pero ninguna como tú Tú tienes todo lo que yo siempre esperaba, tú me vas todo y me siento un rey Tantas mujeres pasaron por mi vida, pero ninguna como tú No tengas miedo y vive a tus sueños, yo te amo y siempre estaré junto a ti Arriba y nos vamos, eso, 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 arriba arriba todas las bolitas Palmas, 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 palmas Haciendo palmas, vamos Con esto nos vamos, con esto, gracias, dice Un, dos, tres, dos, tres, dos, tres Arriba Toda, 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 toda Es sorriba todo Para la gente de Frías Los romanos La banda, Santiago Villagrobre, presente Al poder ver el tren para ti Y tu triste mirada Escóndeme esa ciudad y malvada Volveré Como podré vivir Un año sin tu amor La carta dice Espérame El día que no será Un año es un siglo ya Volveré Y aunque difícil es Vivir sin tu amor Erra Toda, toda, toda La duda De la vida Da fuerza a mi vida Con tu amor Volverá Arriba todos Es sorribilidad Qué hermoso que está esto por Dios No puedo estar conmigo Te quiero tanto amor El tiempo más espérame Porque yo sabía que siempre es así El tiempo más espérame El tiempo más espérame El tiempo más espérame Porque yo no sé si lo has hecho Porque yo sabía que siempre es así ¡Vámonos! 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 Los aplausos para los amantes. Los aplausos para los príncipes de la huaracha.